Buenas tardes a todos, mi nombre es Mauricio Galvez. Los invito a que vean este tutorial acerca de una forma de pago en Wenger. Es el sistema binario. El sistema binario es diferente a la mayoría de sistemas binarios que conocemos. Este sistema binario actúa de una forma donde podemos hacer más ciclos por nuestro trabajo. Veamos bien, aquí nosotros tenemos en la pierna izquierda 106 puntos, 106 puntos en la pierna izquierda. Y en este lado tenemos 510.694 puntos en la pierna derecha. ¿Cómo cobramos? Cobramos de la siguiente forma. En este caso, mi username es Mao. Y estoy haciendo mi equipo tanto al lado izquierdo, left, y mi lado derecho, right. Como bien sabemos, las personas que firman en Wenger tienen solamente 3 opciones. La opción básica o broker que te otorga 100 puntos. Esos 100 puntos, las personas que firman con 100 puntos están representadas en este cuadrito rojo. También está el paquete Pro Broker, que están representadas aquí en un color gris. Y están las personas que firman con el paquete Ejecutivo Broker, que están representadas en el color negro. Pues bien, todas las personas que firman con el color rojo, con el broker, con 95 euros, otorgan 100 puntos a todas las personas que están por encima de ellos. Es decir, Connie 55 y Mao y todas las personas que están por encima de Mao recibieron en este caso 100 puntos. En el caso de negocios, firmó con el Ejecutivo Broker, todas las personas por encima de él van a recibir 800 puntos. Es decir, Robermos, Salambi, Espresso, Connie, 55, Mao y todas las personas de la línea ascendente están recibiendo 800 puntos. Y está el Pro Broker, que es el intermedio, otorga 300 puntos. ¿A quiénes? A todas las personas que están por encima de él. Todas las personas que ustedes ven aquí por encima están recibiendo 300 puntos una vez Sofi ganadora firmó con Pro Broker. Estas flechitas que ustedes ven aquí a continuación de cada una de las personas, hay unos que los tienen, otros que no, son personas que ya tienen alguna persona invitada en su pierna derecha. Yo tengo mi pierna derecha, aquí las personas de mi pierna izquierda a su vez también tienen personas en su pierna derecha, igual que los de las personas de mi pierna izquierda, cada invitado que ellos van teniendo lo van colocando en su pierna izquierda y van formando su equipo. Por ejemplo, Negocios tiene su pierna izquierda y también tiene su pierna derecha. Entonces, esos puntos son muy importantes porque son los que nos van a dar las ganancias en Wenger. A continuación, aquí en este dibujo que hicimos en Excel, vamos a explicar fundamentalmente cómo vamos a obtener beneficios de nuestro sistema binario de Wenger. Wenger, tú, está marcado aquí en amarillo, eres la persona que está en este momento haciendo la red. No se olviden que en Wenger lo que más da dinero es el sistema binario. Bueno, vamos a tomar como ejemplo que aquí en el lado derecho, en el lado right, como aparece en Wenger, en el right, lado derecho, estamos invitando personas, en este caso sería este negro que le habíamos dicho que es de 800 puntos, el gris que es de 300 puntos, el rojo que es de 100 puntos, negro 800, y digamos que aquí tenemos 511,990 puntos aproximadamente. Y en este lado izquierdo tenemos 10 puntos nomás. Wenger tiene una fórmula que cada vez que nosotros completemos 400 puntos, la compañía nos va a dar 35 euros. En este caso los 35 euros son variables, pueden pagar 45, 50, 40, en este momento están pagando 35 euros cada vez que nosotros sumamos 400 puntos. Pero ellos tienen algo que se llama un sistema híbrido, donde vamos a tomar el mayor puntaje de la pierna que tiene más puntaje. ¿Para qué? Para favorecerlos y poder hacer más ciclos. En este caso, en la pierna más larga vamos a tomar dos terceras partes de 400 y de la pierna más corta vamos a tener una tercera parte. Una tercera parte serían 134, dos terceras partes serían 133 más 133 suma 400. O sea, 134 de la pierna más pequeña y 266 de la pierna más larga o de la que tiene más puntos. Esto me suma 400 puntos, ¿ok? Entonces vamos a hacer el ejercicio. Digamos que en este lado izquierdo no tenemos a nadie. Entonces firmamos a la persona número 1 y va a entrar con el paquete broker. Entonces me suma 100 puntos. Aquí vamos a sumar 100 puntos más 10 que tenía suman 110 puntos. ¿Qué dice la regla? Que nos van a tomar 134 puntos de la pierna más corta. Como tengo 110 puntos apenas, todavía la empresa no me paga. Pero digamos que en el punto 2, en la persona que invitamos a nadie, en el punto 2 también firma con el paquete broker. Entonces firmó con el paquete broker y automáticamente nosotros tenemos 210 puntos, ¿cierto? 210 puntos. Estos 210 puntos sí ya están por encima de estos 134. Entonces la empresa nos quita 210 menos 134 y es igual... 66, 76 puntos. Nos quedan 76 puntos y la empresa nos paga 35 euros. Cuando aquí completamos 110, perdón, cuando completamos 210 puntos y nos quitan 134, automáticamente en este lado nos quitan 266 puntos porque nos quitan dos terceras partes. O sea, al quitarnos 266 nos quedamos con 511,714 puntos. Entonces en el punto 3, una persona que puede ser invitada por nosotros o por cualquier otra persona que ya pertenezca a este lado de la pierna, va a firmar con el paquete pro broker. Son 300 puntos más 76 que tenemos aquí serían 376 puntos. Pero con 376 puntos menos 134 menos 134 alcanzamos a hacer dos ciclos porque 376 dividido en 134 nos da 2.8. O sea, que alcanzamos a hacer dos ciclos. 376 menos 268 es igual a 108. Quedamos con 108 puntos en este lado, pero alcanzamos a hacer dos ciclos más. Es decir, ahora también quitamos dos ciclos más de aquí. Entonces le decimos a la excel que nos reste este menos este y nos va a dar 51,000, perdón, 511,458. Pero como hicimos dos ciclos, también le vamos a decir a la excel que nos reste este menos este. Nos quedamos con 511,192 puntos. Pero hicimos dos ciclos más, o sea que hemos hecho en total tres ciclos. Cada ciclo es 35 euros. 35 por 3 da 105 euros. Wenjar tiene una fórmula para que todos ganemos, pero también juguemos en el juego o en la plataforma Nazgo. Él nos dice, Nazgo nos dice, perdón, Wenjar nos dice que el 70% de nuestra ganancia va a ir para nuestro Wenjar account. En este caso serían 73,50. Y el 30% va a ir para que nosotros juguemos, va a ir a nuestro mandatorio account. 31,50. Entonces ya sabemos, cada vez que completemos 400 puntos de esta forma, o 200 y 200, la empresa nos paga 35 euros. 70% van para nuestro Wenjar account y el 30% va para nuestra mandatoria account. ¿Ok? Entonces, mientras más invitemos personas y fomentemos más cada una de nuestras piernas, vamos a generar muchas más ganancias. Por ejemplo, si invitamos a una persona que firme con el paquete de Ejecutivo Broker, son 800 puntos. En este caso serían 800 más 108, serían 908 puntos. Y 908 puntos, menos 6 veces. 134 por 6 nos da 804 puntos. Nos quedarían 96 y 8, 100, 604 puntos. Pero hicimos 6 ciclos más. 35 por 6 nos da 210. Más 105 que tenemos, tenemos una ganancia de 315 euros. Los cuales el 70% vienen para acá y el 30% van para el mandatoria account. 220 euros, 0.50. Y aquí, para jugar, 94.50. ¿Qué nos indica esto que estamos mostrando acá? Que mientras más promovamos el sistema binario, más pasos, llaman ellos pasos, cada vez que hacemos un ciclo, cada vez más pasos vamos a hacer y más dinero vamos a tener para invertir en la plataforma Nazgo. Entonces, vamos a poder comprar muchas más acciones cada vez que nosotros generemos ganancias. Aquí volviendo a nuestro backoffice en Start. Entonces, vamos a ver a qué nos estábamos refiriendo. Que en la pierna izquierda, como es la pierna donde menos tengo puntos, cada vez que yo complete 134, me van a quitar aquí puntaje y aquí me van a quitar 266. Y me van a pagar 35 euros cada vez que yo haga un ciclo. De los cuales, el 70% van para acá y el 30% van para el mandatoria account. Al buen ya el account el 70% y al mandatoria account el 30%. Eso es realmente fantástico. ¿Por qué? Porque mientras más personas invitemos a nuestro sistema, más personas van a hacer crecer nuestra red, tanto a un lado como al otro lado. Por eso decimos que hacer red es lo que más genera ganancias en Wendor. Espero hayan entendido esta explicación del binario. Gracias. Nos vemos en la próxima.